Esta es una araña recientemente descubierta en la India en el año 2016, a la que comúnmente se le denomina como araña sombrero de Harry Potter, o araña del sombrero seleccionador, por su gran parecido a este sombrero hablador. Y por ello, sus descubridores la llamaron Ereoxibia griffindori, en honor a Godric Gryffindor, el dueño original del sombrero seleccionador. Con su forma, esta araña imita una espina para esconderse de sus depredadores, y también para cazar a sus presas. Viven principalmente al sur de Asia, asombrosa.